Finalizó el 48 Congreso aquí en San Justo, en la Macarena. ¿Has tenido el apoyo unánime de los compañeros para una nueva renovación de mandato? Sí, quiero destacar lo que han pedido todos los compañeros. Les pidieron que siguiera y que no dejara en este momento, así que bueno. Primero agradecerle a todos los compañeros que confían a mí, especialmente a todos los que se sintieron en el interior, que siempre han estado apoyándonos y que son de apoyo y que ellos consideran que para ellos es una persona necesaria, porque ellos entienden que es una persona que más o menos estoy con un poco de conocimiento. Entonces para ellos es una tranquilidad que yo esté a que siga. Así para mí es una motivación, porque dentro de todo lo que estoy tratando de hacer es dejar todo bien, todo mejorado, que las cosas caminen bien, que se normalice la situación, con el diálogo entre especies y gremios, que no haya abuso ni maltrato en ninguna parte para que las cosas caminen como tienen que caminen. Bueno, es un poco la función que estoy haciendo. Y bueno, y ahora después de haber terminado y cerrado el año, con una mejora de 8.000 pesos que conseguí para los compañeros de Mazalín, Sarandí, estoy hablando con nobleza para que también se lo dejan. Creo que cerramos el año a nivel de salario bien, pero a nivel de despido, no tan bien porque no tenía que sufrir despido y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa este año. Estamos esperanzados en que las cosas se mejoren un poco y vamos a tratar de ver cómo se viene desarrollando. Por ejemplo, en principio ya en febrero, la semana que viene o la otra, en este mes voy a empezar también a hablar de los salarios del año 2017. Nosotros vencemos, las cosas nuestras vencen en febrero. Así que el próximo momento es a partir del 1 de febrero. Así que estamos esperando que a ver si firman algunos premios, que lo que pasa es ver cómo se mueven un poco las cosas, porque lo que yo soy es primero para después de que hay cosas. Yo considero que el gobierno dice que va a haber una inflación de un 20%, yo considero que todas las cosas que están aumentando y todo, yo calculo que va a estar arriba del 30, 35% del costo de vida de este año de comercio. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa, que es cómo viene de todo. Yo entiendo que nosotros estamos pasando un momento medio complicado en cuanto a las ciencias. Aparte, tenemos que tener mucho cuidado también con el avance de las leyes laborales, de querer modificarlas, porque eso sería una pérdida muy grande para todo el movimiento obrero. Espero que los que están en condiciones, los que están, los que hablen, que están en condiciones de la construcción, que a la CGT sepan valorar y fijarse bien que no se puede perder lo que hemos conquistado, porque lo que nunca más lo vamos a recuperar. Y hay unas industrias que están muy apresuradas para querer apurar para terminar con este problema. Yo entiendo que la CGT tiene que tomar una partida y depender las leyes. Nosotros vamos pidiendo eso y gracias a eso mantenemos un chingarismo fuerte, un chingarismo fremio se mantiene con poco de fuerza para mantener y seguir adelante. Si nosotros vamos perdiendo la conquista, cada vez vamos cediendo más, ¿cuándo lo recuperamos? Nunca más. ¿Cómo está el tema del interior? ¿Está muy complicado? El interior tenemos bastante problema con los acopis y todo eso. Vamos a ver qué pasa ahora. Se empiezan ahora las acopis y voy a empezar a discutir también con la COTA, que son las cooperativas del interior del país. Así que la semana que viene empiezo a hablar también con ellos y a ver cómo solucionamos un poco los problemas. ¿Y con el tema del despido que me conversaba? Con el despido más o menos ahí está un poco, porque el problema que tenemos es que viene nueva tecnología. Y al venir otra tecnología, cada máquina reemplaza a una persona. Es el problema que se nos viene encima también ahora, que vamos a ver cómo podemos salir. Gracias.